ok welcome one more time to the english community today we are going to talk about daily routine let's begin with the date vamos a empezar con la fecha july uh i could be wrong but july 18 right july 18 yeah yeah july 18 july 18 20 20 daily routine that's what we are going to wear today eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy lo que vamos a trabajar lo que vamos a aprender entonces bueno nos damos por favor well 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 here we go people nos fuimos con la unidad del día de hoy bueno específicamente que vamos a ver en esta unidad we are going to study and learn verbs of the daily routine we are going to uh learn how to make uh questions and answers for our partners para nuestros compañeros we are going to enjoy and practice using the jam if possible so probably we are going to use as well kahoot vamos a trabajar varias cositas vamos a estudiar los verbos de la rutina diaria y pues bueno vamos a entrar en materia let's get down to business bajemos directamente a nuestro daily routine bueno vamos a empezar por acá the daily routine va a estar dividida en tres diferentes secciones primera sección morning 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 que significa mañana todas las acciones de por la mañana después tendremos afternoon que es todas las acciones de por la tarde finalmente the evening que son todas las acciones ya al finalizar nuestro día bueno lo primero que vamos a hacer vamos a escuchar estos audios básicamente vamos a escuchar la pronunciación de estas estos solamente son unos ejemplos obviamente en daily routine tenemos muchísimas acciones por la mañana por la tarde por la noche hay muchas cosas que incluir allí pero bueno estos son ejemplos básicos para que empecemos a familiarizar entonces vamos a escuchar atentamente in the morning i wake up i have breakfast i take a shower i come my hair and i brush my teeth listo vamos con el siguiente afternoon 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 in the afternoon i have lunch i do homework i take a nap i take a cup of coffee and i watch tv listo y finalmente vamos con evening activities in the evening i have dinner i watch the dishes i read a book i listen to music and i sleep listo todos identificar una por una yo creo que son self explanatory o sea son básicamente se explican por sí mismas las imágenes wake up es el inicio de nuestro día despertar tenemos half breakfast que es desayunar take a shower es bañarse tomar un baño come my hair es como se dan cuenta cepillarnos los dientes half lunch por otro lado ya in the afternoon es almorzar do homework en este caso sería como hacer la tarea o hacer pues los deberes de la casa do homework específicamente más por el lado de tarea hacer así que ver con como se ve acá básicamente es tomar tinto tomar café se explica solo la imagen mirarte la televisión Friday 2013 tiene que ver con cenar. Wash the dishes, que es este de aquí, es lavar los trastes, lavar la losa. Read a book, read a book, es leer un libro. Listen to music, que es este de aquí. Este significa escuchar música, listen to music. And finally we have sleep. Sleep significa dormir. Bueno, como les decía, en cuanto a rutina diaria hay muchísimas otras cosas que se pueden tener en cuenta aquí. Obviamente esto es lo básico, muy básico. ¿No? Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte práctica de esta cuestión. Como les decía, esto es básico. Por favor, anotémoslo. Voy a dar unos minuticos para que lo anoten. Si ya lo anotaron, perfecto. Si no, por favor, me avisan. Dame un momento, estoy copiando. Claro que sí. Sandra, Ana y José también, por favor, me avisan apenas hayamos terminado para continuar, muchachos. Ok. Bueno. Bueno, llegamos a esta sección donde vamos a ver la estructura para aprender, pues obviamente a comunicarnos de una manera correcta. Esto es algo gramatical, pero pues es obviamente algo que necesitamos, porque para poder hablar correctamente, pues básicamente tenemos que saber cómo ordenar las palabras para poder expresarnos de una manera adecuada. Entonces, ¿qué sucede acá? Como se dan cuenta, pues está básicamente ordenado por colores. Para hacer más gráfico y visual, cómo se ordena pues cada elemento. En una oración normal, una relación súper simple de niños, adultos, cualquier persona, tiene los siguientes elementos. Primero tenemos el pronoun, el verb y el complement. Sea una oración de inglés avanzado, sea una oración de inglés básico, sea una oración de inglés intermedio. Estos tenemos 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 que hacer, pues organizar esto. Entonces, vamos a organizarlo pues muy sencillo. ¿Quién me quiere colaborar? ¿Quién me quiere colaborar a ordenar esto? La primera oración, solo la primera. No sé, llamamos a, digamos Sandra. Vámonos con Sandra. Sandra, prende porfa el micrófono y me vas a ayudar con la primera oración. ¿Qué? La primera oración. La primera oración es with morning. Pronombre. Entonces, pronombre. Let's begin with pronoun. Pronoun. ¿Cuál sería el pronoun? Podemos utilizar cualquiera aparentemente, ¿cierto? He. 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 Entonces, empezamos con he. Listo. He. He. El verbo, verb. ¿Cuál sería? What to be. Podemos utilizar ese, sí. Pero como es in the morning, tenemos que utilizar. Ah, morning. Sí, ok, pero. What's. Wakes. Wakes up. Wakes up. Listo. Wakes up. Listo. Muy bien. Wakes up. The complement, que son cualquiera de estos tres elementos. In the morning. In the morning. In the morning. At 6 a.m. A.m. Muy bien. A.m. Muy bien. Entonces, in the morning. Tengo un segundito, que pena. In the morning. At 6 a.m. 6 a.m. Vamos aquí. No se ve ahí. Bueno, ahí lo imaginamos. Wakes me up. Listo. Vamos, no sé. Ana, Ana, ayúdame con el siguiente afternoon. Ayúdame a organizarlo, por favor. I. Listo. Vamos con el pronombre I. Listo. Ya voy a anotar otro por aquí, pues. I. Watch TV. Listo. Watch TV. In the afternoon at 1 a.m. P.m. P.m. Exactamente. Muy bien. In the afternoon at 1 p.m. Perfecto. In the afternoon. Bueno, in the afternoon. At 1 p.m. Que es this one right here. Muy bien. Joxy, ayúdame con el siguiente. Y ahorita José me ayuda con los otros ejercicios. No te preocupes, José, que ahorita participas. Joxy, ayúdame con el siguiente. Evening. Evening activities. ¿Ustedes ya cogieron este y este? Para la noche, ¿no? Exactamente. For evening. Entonces, you. You. Sí. Watch. No, pero. Bueno, watch TV. Me toca watch TV porque have breakfast, ¿de qué hace parte? De la mañana, muy bien. Para el desayuno. Tomar desayuno. Entonces, ya ya por la noche. Watch TV. Watch TV. In the evening. At 10 p.m. Exactamente. Very good, man. Listo. Así de sencillo. Bueno, obviamente el de have breakfast tenía que haber estado in the morning. Pues porque obviamente iba por ahí la cuestión. Pero no hay problema. Y bueno, igual lo subimos a organizar. Como se dan cuenta, eso tiene una estructura. Y la idea es que cuando estemos hablando, pues la estructura se mantenga. Uno no podría decir watch TV in the evening you. Porque sonaría muy raro. De pronto la persona pueda llegar a entendernos con lo que estamos diciendo. Pero porque le tocó adivinar. Pero si es una oración más compleja y no tiene un orden, no va a llegar a ningún lugar esa conversación. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Como les decía, desde nivel básico a nivel avanzado, la estructura de la oración no va a cambiar. Obviamente van a aparecer otros elementos, como los adjetivos que lo vimos en la clase pasada. Pero en general, en general, esta es la estructura. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la estructura general. Pronoun, verb, and complement. Estructura general. Sencillito. Ahora vamos a aprender exactamente cómo realizar preguntas con esta estructura general. Como se dan cuenta, nuevamente tenemos una estructura nuevamente separada. Y tenemos nuevamente acá para organizar diferentes opciones. Entonces, bueno, José faltaba por participar. José, colabórame con esta opción. Pero antes de pasar a que José me colabore organizando esto, les voy a explicar una cosita aquí. Bien, los pronombres se dividen en dos grupos. Pues yo los divido siempre en dos grupos por la siguiente razón. Como se dan cuenta, existe esto que es el do y el das. Entonces, una comuna das. Do, una comuna u y das. El do trabaja con los pronombres I, you. Esto sí, por favor, anótenlo. Sean tan amables, muchachos. Antes de que empecemos a participar. Entonces, tenemos you. Oh, my God. Sorry. I, you, we y they. Eso lo vimos la clase pasada, pero igual lo vamos a conocer un poquito más a fondo. Y das trabaja con terceras personas que son he, she, it. Entonces, esto tienen que tenerlo muy en cuenta cuando estén generando preguntas. No puede, ni hay la mínima, la mínima opción de que exista algo que diga das, I. No, no existe. Cada uno trabaja con sus pronombres. Du trabaja con estos pronombres, yo, tú, nosotros, ellos. Y das trabaja con sus pronombres, él, ella, esto. Notemos eso, por favor. No. Listo, ya quedo consignado en el cuaderno, muchachos. Very good, Joxy. Is anybody else done? I am done. Ana, very good, Sandra. Done, Ana y José. José, ¿done también? Done. Chris. Señora, dígame. Dime, Sandra. Y el do y el das, ¿qué significan? En este caso, en este preciso caso, no significan nada. Pero, en el caso de trabajo como verbo, do significa el verbo hacer. El verbo hacer. Das es la tercera persona del verbo hacer. Es para he, she, it. Pero cuando lo estás utilizando como un verbo auxiliar, simplemente hace las veces de, un acompañante, un acompañante para generar qué, preguntas y respuestas negativas. Pero no significan nada. Como el ja, que se utiliza en el vestir, el... ¿Como el cual, perdón? Disculpa. El, digamos que utilizas har para el verbo wear. O sea, utilizas ja, la a, ¿sí? No te estoy siguiendo, la verdad. No, no te entiendo. Para el verbo vestir, ¿qué es el verbo wear? Pero, ¿cuál es el que tú quieres decir? Wear. Que se utiliza wear, a, digamos en la estructura gramatical. Ah, no, pero a, en ese caso este a, trabaja como un artículo, un artículo. Que básicamente da como una connotación de, o plural o singular. Por ejemplo, este a, hace relación de un. Esto dices, I wear, I wear a blue t-shirt. Visto una, pero esto significa una. Una o un en español. A diferencia de esto, que cuando lo utilizas como auxiliar, no significa nada. Es diferente, es muy, muy diferente. Esto lo van a ver en detalle, no se preocupen. Pero, pues, todavía no es el momento. Por ahora mantengámoslo lo más sencillo posible, porque es un tema, pues, no tan complejo, pero sí que tiene bastantes cositas. Pero por ahora hagan de cuenta que esto es un acompañante. Do y das son solo acompañantes de los pronombres. Las parejitas que les coloqué ahorita en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Acompañar. Y complementar. Cuando se colocan antes, como se dan cuenta, cuando se colocan antes del pronombre. Recuerden la estructura que acabamos de ver. Pronoun, verb, and complement. Es la estructura regular. Pero cuando se colocan antes, o sea, en esta posición, están generando una pregunta. Una pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría esta cuestión? Como se dan cuenta, vamos a ahorrar todas estas líneas. Como se dan cuenta, do, trabaja con I, do I wash, digamos, no sé, wash my hands. I wash my hands. In the afternoon at 1 p.m. Y acá. So, in this case, people, what we are going to do right now is the following. I need you to please help me out by making the following questions right here. Entonces, José, tú me vas a ayudar con estas preguntas. Estructúrame la primera pregunta, José, porfa. Obviamente tomando esto de acá. ¿Listo? Coge. Ok. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, wake who, in the morning at 6 and 8? Listo. Vamos a ver. Do you. Wake se tiene que transformar en wake. Este, wakes es cuando es tercera persona. ¿Listo? Ya les vamos, la clase de mañana les vamos a mirar esa parte, van a entender por qué razón es así. Bueno, entonces dijiste, wake up. In the morning at 6 a.m., ¿cierto? In the morning at 6 a.m. 6 a.m., listo. El verbo, y acá sería, in the morning, que es este de acá. At 6 a.m., listo. Bueno, digamos que ahí quedó completa. Vamos con la siguiente. In the morning at 6 a.m., listo. Como se dan cuenta, pues, seguimos la estructura que estamos aprendiendo. Do you. Ajá, repítela entonces, por favor. ¿Cómo quedaría? Completa. ¿La que hice o otra? La que acabaste de hacer. Ok. Do you wake up in the morning, in the morning, and the 6 a.m. 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 Recuerden el abecedario. Entonces, a.m. 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 Do you wake up? Esta es como una, wake up. Do you wake up? Esta vez desaparece y se une. Wake up, entonces, quedan como junticas. Wake up in the morning at 6 a.m. Tal cual está. Listo. Gracias, José. Ayúdame, por fa, Joxi, con la siguiente. ¿Cómo quedaría? Sería con do o con das. Tú organizalas como mejor creas que puede quedar. Ok. Listo. Entonces, podría ser do I. Do I. Have lunch. Listo, have lunch acá. Have lunch. Lunch. Lunch in the afternoon at 1 p.m. It's afternoon at 1 p.m. Very good. Listo, sencillo. Y colocamos el símbolo de question mark. Se llama. Este símbolo de interrogación. Question mark. Acá está pendiente. Question mark. P.m. Very good. This is it. Ana, ayúdame con la última. Entonces, estos de acá ya la tomaron. Este ya, este ya. Este y este. Este y este. ¿Qué haría? Pues, watch TV in the evening. Queda he y queda does. ¿Cómo organizarías esa oración? No. He. ¿Qué hace? Sí. Does. Does. He. Muy bien. Does he. Watch TV. En este caso el verbo cabe. Les voy a explicar cómo quería. Sería. Watches. TV. Muy bien. Watches TV. In the evening. Ajá. In the evening. 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 It's a close. Ten and close. Ten and close. Ten. 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 Ten o'clock. Ten o'clock también. Sí se podría decir. Se me pasó la página. Disculpe. Listo. Ya volví. Entonces sería ten o'clock. Cuando es en punto siempre se. Sí, 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 José. Muy bien. Cuando es en punto se puede decir o'clock. Pero en este caso para hacerlo específico. Decimos, bueno, ten p.m. Para, pues, hacer referencia que es en la noche. Pero sí, estás muy bien. Ten o'clock podría ser una opción allí. Igual, pues, estamos ya haciendo referencia que es in the evening. Entonces, pues, ya decir in the evening a ten o'clock. Estamos diciendo en la noche, diez de la noche. No podría decir en la noche, diez de la mañana porque quedaría muy raro. Pero sí, muy bien. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias. Listo. Sencillo. No, cuéreme la cuesta. O, Ana, o, Ana, vela. Listo. Vamos, entonces, con el siguiente. Aquí me está bien. No creo que yo estaba armando. Siguiente tema aquí. Yes, pronoun, verb, and complement. Bueno, acá, pues, nuevamente pasa lo mismo. Con la gran diferencia de que el do y el das desaparecen. Desaparecen. Siguiente que no está ni aquí, ni aquí. Desaparecen. Entonces, simplemente tenemos el yes. Coma. Por ejemplo, acá el pronoun I. Acá el verbo. Digamos, acá como está wash. Y por último tenemos the complement. Entonces, digamos, the dishes. The dishes que es lavar los trastes, la losa. And we specify the time. In the afternoon at 1 p.m. No necesariamente tenemos que decir todo este reguero, pero, pues, lo estamos aprendiendo. Entonces, podemos colocarlo allí. Pero, como se dan cuenta, ni do ni das hacen presencia en affirmative answers, en respuestas afirmativas. Ellos desaparecen en este aspecto. Entonces, allí no los necesitamos para absolutamente nada. Bueno, Sandra, te toca a ti. Faltaste en el anterior. Vas a organizar este y pasamos al negativo. Al negativo. Sandra, yo voy a organizar una oración acá, por favor. Sandra, ¿sí está con nosotros? One moment. Yes. All right. Very good. Okay, Sandra, por favor, yo voy a organizar una oración. Una vez más, coge aquí. Yes, está activado el audio. No te preocupes. Dale. Entonces, ¿cómo quedaría affirmative answer in this case? Yes. Yes, you. Coriste aquí, muy bien, you. Watch TV. Okay. Let's see the watch TV. In the evening. In the evening. Evening. In the evening. Evening. Okay. At o'clock. At 10 o'clock. ¿Listo muy bien? 10 p.m. or 10 o'clock? In the evening. At 10 p.m. Or 10 o'clock. Listo. Sencillo como se ve. Muy fácil. Bueno. Vamos con los negativos. Que también son sencillitos. Negativos. Es difícil ya cuando a uno le toca hacerlo mentalmente. Aquí con la estructura y mirando todas las opciones ahí es bastante sencillo. Acá nuevamente como se dan cuenta aparece do y das. Y obviamente toma relevancia qué tipo de pronombre estamos utilizando. Bueno. Una cosita que les quería mencionar en el anterior antes de que se me olvide. Como se dan cuenta, she es de terceras personas y el verbo cambia. Si se dieron cuenta, para ponerles acá un ejemplo. Me acuerdo de esto de aquí. Si acá, si acá no fuera you, sino fuera, digamos, she. El verbo se modifica. El verbo pasa de ser watch a ser watches. ¿Por qué? Porque hay reglas a nivel verbal que modifican el verbo cuando se trata de he, de she o de it. No lo vamos a tocar en este caso. Lo vamos a ver mañana. Pero igual quería mencionarlo antes de que de pronto se me pasara. El verbo se modifica, cambia. Por ejemplo, acá esta S aparece, pero porque es un pronombre tercera persona. Si fuese she washes de lavar, aparecería una ES. Mañana vamos a ver más en detalle este tema. No se preocupen ahorita por eso. Concentrémonos simplemente en las estructuras que estamos viendo en este preciso momento. Bueno, acá como les decía, toma una vez más relevancia do and does y aparece la partícula negativa no y not. Entonces vamos a verlo. Como se dan cuenta, sigue la misma estructura. Lo único que aparece es en la mitad del pronoun, between pronoun and verb, comes up this either do or does, depending on the pronoun, and then you have to add the particle not, the negative, not. Do not, does not. Then the verb and finally the compliment. Bueno, como ya les expliqué eso varias veces, los dije en inglés como para que empezaran a asociar un poquito más el tema, pero básicamente es lo mismo. Como se dan cuenta, lo único diferente que apareció es esto y esto. Y pues obviamente la estructura cambia un poquitico. Bueno, Ana, ayúdame con uno, yo quisiera ayudar con el otro y José con el último para finalizar esta sección y empezar pues obviamente ya a trabajar. Entonces, I'm sorry. Listo. Ana, ayúdame con uno, ayúdame a organizar uno, por favor. Sería no. No, ayúdame. No, ayúdame, digamos, ay, dijiste ay, ¿cierto? No, ayúdame. Do. Ajá, do. Not. Ok, very good, not. Escoge un verbo, el que sea. Watch TV Watch TV In the afternoon 6 What's the end In the afternoon At 1pm, muy bien Listo, sencillo como se ve Muy fácil, listo Ahora vamos con Joxy, Joxy ayúdame a organizar Una por favor Sería No She 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 Does Does not Waste Acá en este caso lo coloqué para colocar una trampita Pero bueno, acaso se ve lo siguiente, ya les voy a explicar Wake up In the morning At 6am Muy bien Joxy, muchísimas gracias Morning Entonces acá como se dan cuenta La S que hacía parte del verbo In the morning Desapareció Listo, sí, ya la voy a completar Desapareció Desapareció In the morning Desapareció ¿Por qué razón? Porque este Das Va a ser las veces de esa extra S Que habíamos visto anteriormente Ya regresé Este does not Va a ser las veces de esa extra Bueno, entonces les estaba comentando Básicamente que Cuando está este does not Básicamente la partícula de esta S Desaparece Se suprime Entonces como lo habíamos visto Miren este de acá también La S desaparecería Porque este does not Hace las veces para tercera persona De esa partícula Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle El día de mañana Por ahora José me vas a ayudar Porfa Con un ejemplo El último ejemplo Ok No He does He does He does He does No Have lunch Have lunch Ok, muy bien In the evening At 10 o'clock At 10 o'clock Listo Entonces In the evening At 10 o'clock Este de aquí Este de aquí Aca He does not Have lunch In the evening At 10 o'clock Or 10 p.m. Así de sencillo es muchachos Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas Y pues cada uno va a realizar una pregunta y una respuesta a sus compañeros La idea es básicamente practicar y empezar a soltar Entonces De esta forma se estructura lo negativo En preguntas con do y das Pregunta acá Ya terminaron de copiar Entonces por lo menos estos dos Por lo menos Por lo menos estos dos Por favor No, no tenemos Listo, vale No hay problema Porfa Terminemos de copiar Como les decía Por lo menos estos dos Y continuamos Y continuamos ¿Cómo van hasta ahora en el tema muchachos? ¿Cómo se sienten estos temas? Pues es Un poquito complejo Pero a la vez es básico Básico para empezar a entablar conversaciones Y para todos los ejercicios que vienen dentro del programa Entonces Dudas o inquietudes que tengan sobre el tema Por favor me avisan No, de momento Bien De momento está claro Listo, perfecto De pronto llega a haber un poquito de confusión con lo de do y das Cuando estamos hablando de En pluvio acá Miren Esta S sobre Esta S no existe allí Realmente Cuando veamos el tema Mañana Third person Se llama Bueno De pronto surgen Las preguntas Más comunes Sobre este tipo de temas Third person Se llama El tema de mañana Entonces Bueno Mañana Surgirán las preguntas So whenever You are done Guys Let me know Please ¿Y cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se La M? M La M o la A ¿Cuál? La M A M M A A M A M A M Sería A A M A M A M A M A M A M Bueno Bueno pues Vamos a tener Una práctica Pequeñita Aquí Entonces Bueno muchachos La práctica Es la siguiente Vamos a realizar Preguntas A nuestros compañeros Obviamente Siguiendo Siguiendo La estructura De preguntas Que vimos Que había quedado Anotada El compañero Puede responder Either positive Or negative It's up to you Depende de ustedes Positive Bien Negative Pues que no lo hace No sé Pueden preguntar Lo que ustedes quieran Pueden Digamos la estructura Recuerden que la vimos Que es do Después El pronombre You Después va el verbo El verbo que ustedes Quieran utilizar Obviamente Miren acá Están los verbos Go to office Ir a la oficina Play Play qué Fútbol Muy sencillo Play fútbol Watch TV Take a shower Sleep Que es dormir Wake up Que es levantarse Perdón despertarse Get up Es levantarse Hay muchísimos otros Pero bueno Vamos a utilizar Half breakfast Significa desayunar Entonces Do you El verbo que ustedes Quieran utilizar Y el complemento ¿Cuál sería? In the morning Entonces puede ser Digamos In the morning Morning At Y le colocan Un horario Y pues obviamente Después de ese horario Colocan AM Si están en In the morning Tiene que ser AM Sí o sí Si están in the afternoon Tiene que ser PM Y para evening También tiene que ser PM Entonces listo Y pues obviamente Pues lleva el símbolo De interrogación Al final La persona puede responder Con yes Y complementa Su respuesta O no Y complementa Su respuesta Con los patrones Con la estructura Que vimos Durante la clase Bueno ¿Quién se anima A empezar muchachos? Nadie Nadie Me tocó nombrar Alguien ¿Should I pick up Somebody in this case? ¿Puedo hacer la pregunta? Claro que sí Pregunten Por favor Díganme Do you Do you Do you go To office In the morning Uh 8 A A 8 AM Entonces este AM Ajá Esto es A Y después M Exactamente 8 AM ¿Listo? Esa es una pregunta Y ahí está ¿Para quién va la pregunta? ¿Para quién va la pregunta? ¿Para quién sería la pregunta José? Digamos Sandra No sé Tratemos con Sandra Sandra Escuchaste la pregunta de José No muy bien No hay problema José Por favor Repítenos tu pregunta Para que Sandra La pueda responder Y después Ana va a hacer una pregunta Para Joxy ¿Listo? Vamos muchachos Sandra Do you go To office In the morning 8 AM Eso 8 AM Muy bien Yes Go to the office I go to the office Muy bien I go to the office But I don't know What did you see Shane? Ay perdón In the morning Go to the office Y esto lo repite Para frase You make the paraphrase Of that I go to the office Yes I go to the office In the morning At 8 Dijo 8 AM Eso Muy bien Listo Ana por favor Yes Go ahead Go ahead Sí Por favor Complétala ¿Me escuchas? Dale Sí Ana Te escuchamos Ana para Joxy Do you Do you Tenky shower In six Six Yes Yes I Take Take A shower Morning Six AM Awesome Listo Ahora Sandra Pregunta a Jose Porfa Y después Joxy Pregunta a Ana Do you Play In the morning At Eight AM No No I Am I Am Don't Know Play In the morning At Night At 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 Oh listo Vamos a revisar ahí entonces Entonces Respuesta negativa Vamos a borrar Permítanme acá Entonces Respuesta negativa Recuerden es No The coma Right here I Do not Don't O I Don't No I Do not O I Don't Cualquiera de las dos Nos funciona Después va el verbo Entonces ella preguntaba por play Play Y después el complemento Complemento cuál era In the morning Cierto Morning At In the morning Muy bien At 8am Listo 8am Listo Así de sencillo No I Do not O I Don't Cualquiera de los dos Do not Es este Do not Y el otro Don't Play In the morning At 8am Listo Vamos con respuesta negativa Entonces creo que le toca Ana para Joxi O de Joxi para Ana Creo que es de Joxi para Ana Cierto Pregunto Pregunto yo Y Ana responde Negativo Negativo Exactamente Go ahead guys Entonces Do you Watch TV In the afternoon 2pm No I Do not With TV In the afternoon 10pm Very good I don't watch Listo Watch TV In the afternoon At 10pm Bueno muchachos Yo veo que están listos Vamos a hacer un repaso Súper rápido Vamos a listar Kahoot Listo Regaleme un segundito Tarea Mientras tanto Tarea Mientras tanto Bueno Como se dan cuenta Tenemos unos verbos aquí Wake up Wake up Listo Se unen Wake up Sí Despertarse Listo Despertarse Half breakfast Totalmente No lo puse a grabar No tienes Dos pantalones ¿Me escuchan muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí Listo Listo Bueno pero Las preguntas En el momento Son de mentira Ok Wake up Wake up Significa Despertarse Half breakfast Half breakfast Significa Desayunar Dress Dress Este no lo vimos Pero bueno Lo estamos viendo en este momento Dress Significa Vestirse Take a shower Significa Bañarse Brush my teeth Cepillarse los dientes Cump my hair Significa Peinarse El cabello Go to school Ir a la escuela Sleep Dormir Half lunch Significa Significa Almorzar Watch tv Significa Mirar Televisión Tenemos ahora Have dinner Significa cenar Y por último Read a book Que significa Leer Bueno acá tenemos unos ¿Cuál es la tarea? Básicamente Create five questions Five affirmative answers And five negative answers Simple as that Cinco, cinco y cinco Para mañana Y en este momento Necesito que por favor Eliste en Kahoot Vamos a jugar Kahoot Ok People Here we go Kahoot So good luck And have fun Here we go People Alright quiz Nine questions What is the meaning Of take a nap This is difícil Take a nap As you can see There is a picture You can match You can try to identify Or figure it out Tratar de adivinar Guess What could be Take a nap Take a nap Esa la vimos Durante la clase Al principio We have three answers ¿Quién nos faltará? Four answers Tomar una siesta Traten de utilizar Traductor Si me están utilizando Pero bueno Vamos muchachos A ver Siguiente Empezamos ganando Con Uy José Muy bien Muy bien Bueno Vamos reñillos ahí Listo muchachos Vamos con la siguiente The next question Is There we go What is the meaning Of have breakfast We also Saw that That one Today Well earlier So Here we go Let's see what happened Meaning of breakfast Just one person Missing Well people Have breakfast Desayunar Desayunar Recuerdenlo Bueno Here we go The following one Vamos a ver Cómo van esos puntajes Uff Cambió bastante Jocs y Ana Muy bien Listo Sandra José Vamos No perdamos una moral Here we go With the following one What is the meaning What is the meaning Of watch TV I mean super simple Couldn't be easier To be honest with you Watch TV What is it Yeah You got it people You got it Okay Let's go with the following one Well first of all Let's go ahead And check this out Jocs y Ana Very good Sandra José Okay Keep it up people Okay What is the meaning Of brush my teeth Check the picture And try to figure it out Super simple Okay That's amazing Very good Brush my teeth Okay Scores are getting bigger Okay Here we go What is the meaning Of sleep 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 What could be Easy peasy people Yeah Sleep There we go Okay What do you do In the morning En esta les pido Que se concentren Y viren muy bien Remember that we divide The morning, afternoon And evening activities Entonces Verifiquen bien Actividades In the morning Activity in the morning Activity in the morning Okay Okay people In the morning What do we do In the morning Dress Vestirse Have breakfast Isayunar Take a coffee Tomar un café Take a shower Bañarse La otra que miraron Por ahí Bueno La roja no era The right one Wasn't The right one Because Half breakfast And half lunch At the same time Time It's not gonna work No No funcionaba así Bueno Vamos con la siguiente Pregunta Uy Uy José pasó a Ana Muy bien Joxy Sigue este líder De grupo Listo Seguimos The number seven What is the meaning Of take a shower Super simple Vienen las difíciles Vienen las difíciles Take a shower Very good people Take a shower Wash the dishes Which is the green one That somebody took Is a different one Take a shower Bañarse Tomar un baño Muy bien Ok people Wow Ana pasó a José Muy bien Ana Muy bien Vamos Andrita Vamos que si se puede Ya casi alcanzas a José Sí Bueno pues muchachos Muy bien Muy buen trabajo Vamos con las dos más difíciles Lean muy bien Lean muy bien Read carefully this The first one What do you do in the afternoon? Let's go ahead And check How you can answer This one Tienen un minuto Lean detenidamente Read carefully Make sure Of your answer Just one person Is missing Six seconds Five seconds Four Three Two One Boom Time's up Falta una persona Falta una persona Por responder Have lunch Take a nap Watch TV Play outside my home Yeah That would work For afternoon Very good Ok Vamos con la siguiente ¿Qué pasó aquí? Uy José volvió a pasar Ana Son solo ¿Qué? 30 puntos Esta última Define Pues quien se lleva El segundo puesto Que está difícil Destronar A Joxi Ya 7000 puntos Es bastante complicado De hecho ustedes tres Están muy reñidos ahí El Cahoot Básicamente Entre menos segundos Se demora en responder La persona Pues más puntos Les da Entonces Ahí está el tip Miran la pregunta Leen rápido la respuesta Y lo más rápido Que puedan responder Entonces Here we go The last question Tonight people What is the meaning Of dress Oh my God Couldn't be That easy Muy bien Si es sencillo Bueno pues people Vamos a ver Cómo quedó esta vaina The podium Ana Third position José Second position And the winner Tonight is Surprise Surprise Joxi Bueno muchachos Eso sería todo por hoy Recuerden que pueden Visualizar otra vez Este video En mi canal de YouTube You can follow me In Facebook as well Pueden Send me a WhatsApp message So I'm always there for you Nos vemos mañana Una feliz noche para todos Goodbye people Good night Good night Bye Chris Take care people Sleep Sleep you too Have some sleep as well Bye 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 Bye